Se levantó en la mañana mi niña que dice, me estaba contando que pensó que se estaba sonando un chingo, dude. Y el pedo es de que dice que en la noche se sintió así que tenía un chingo de mocos en la cara, ¿no? Y obviamente estaba apagada la luz. Y dice que se empezó a sonar y dice que sintió así todo alrededor. Y dijo, what the fuck? Y se levanta y pinche sangredío, dude. Era la nariz, dude. Se le irritó tanto que empezó a sangrar. So, me acordé cuando me contó esa historia que a mí me pasó eso en, en, no estaba morro, dude. Y el pedo es de que tuve que ir al hospital porque así me levanté en la mañana, dude. Y me soné y sentí así como agua, dude. Y luego le hacía así y más y más. Dije, déjame esa pinche moquera, esta gacha. Y me levanté, dude, pinche sangrerío. Y luego lo peor de todo es de que la sangre, sentí como se me iba por detrás. Así por la garganta y empecé a vomitar, dude. Oh, te dio el asco. Sabes que uno que no era, la cosa es de que tenía tal vez una pinche, una gripe. Una, una, una gripe. Tal vez tenía el flu, pero ya ves que uno te había entapado. Y el pedo es que estaba vomitando. Y toda la sangre. Y ahí fue donde mi carnal, mi carnal estaba parado. Y pinche sangrerío, donde sea. Y luego estaba parado y que un de repente, oh, y mi carnal estaba al lado, sentado, sentada. Y mi carnal le dice, ¿qué traes tapado? Porque se estaba moviendo así de izquierda a derecha. Y que de un de repente, pum, cae como costal, güey. Nomás el polvo que de la pinche carpeta que no habían baqueado. Se levantó así de cara, así de la pinche carpeta. Y mi carnal nomás viendo. Y dice mi carnal. Mi carnal estaba sentada. Estaba sentada y luego así en el suelo, ¿no? Y luego mi carnal que se levanta ya todo, se despertó el madrazo. Y luego, ¿por qué no me ayudaste? Y mi carnal nomás se le quedaba viendo. No, 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 pero anyway, la sangre, dude. El olor de la sangre creo que lo hizo que se desmayara, dude. Ah, la pudo oler. La sangre huele machín, dude. Sí, digo, yo sé cuando tú la hueles, pero para que la hueles así de lejos. Oh, yeah. ¿Por qué crees que los perros huelen cuando una mujer está en su periodo, dude?